Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Esta va a ser la depuración más grande que van a ver. Lamentablemente no puedo irles mostrando, revisando cada cosa porque esos videos son eternos. Así que voy a mostrarles lo que saqué. Estoy súper orgullosa de... en este momento de mí, porque creo que es una de las veces que he sido más juiciosa en decir realmente quiero dejarme lo que disfruto y quiero sacar lo que no estoy usando. Muchas cosas se van a botar, muchas se van a regalar y algunas que están en súper buen estado las voy a vender. Así que cualquier cosa para que estén atentos, siempre eso es por Instagram. Si al publicar este video ya inicié la venta y ya no está todo disponible, en mis historias destacadas de Instagram hay una que se llama Mercadito. Así que vamos a empezar porque si no esto se va a hacer eterno. Por ejemplo, esta base de Physicians Formula fue un favorito durante mucho tiempo, me gustó, pero ya le queda muy poquito y la tengo hace demasiado tiempo. Creo que los productos de rostro como Skincare y como bases de maquillaje y correctores, sobre todo para las que cubrimos de repente un poquitito el acné con corrector, no podemos usar cosas que sospechemos que están vencidas porque es muy riesgoso, sobre todo para las pieles sensibles. Así que esta base de maquillaje ya cumplió su objetivo en mi colección. Lo mismo ocurre con esta base de maquillaje, que también la tengo hace muchísimo tiempo y lamentablemente a esta base siento que no le saqué el jugo que podría, pero es porque realmente el acabado no era para mí, es una base de muy alta cobertura y yo no la sentía grata en mi piel. Se me pasó el tiempo. Debí deshacerme de ella pronto, cuando dije en realidad esta base no es para mí. Podría haberla regalado, podría haberla vendido y ya no lo hice porque está añejísima. Esta de Too Faced, bueno yo me la compré en España hace mucho tiempo y era en el tono Ivory. Y le digo adiós. De primers de rostro voy a sacar de mi colección este que es de la marca Revlon. Es un primer muy extraño pero si se dan cuenta está hasta acá, o sea, tiene mucho, todavía no vence y tampoco tiene tanto tiempo. Así que voy a aprovechar de decirle adiós al tiro, porque si no simplemente lo voy a tener esperando que venza y así muchos de los productos que están acá. Así que este primer, la verdad es que es un buen primer, siento que deja la piel suavecita y luminosa, pero personalmente nunca voy a por él, no lo uso, así que prefiero que otra persona lo pueda disfrutar. Este es mucho más nuevo aún y no es para mi tipo de piel, así de simple. Es para matificar y eliminar poros, pieles grasosas o mixtas. Lo habré usado dos veces como para probarlo, pero no es para mí, no lo voy a usar, así que prefiero también que otra persona pueda disfrutarlo. La versión morada me encanta, de hecho está en mis favoritos. Este sí es para iluminar un poco más, pero también es para el tema de poros. Es un buen primer, deja súper suavecita la piel, pero jamás lo escojo. Es como que a veces lo he utilizado como para decir, ya, te voy a usar, pero no es que lo disfrute. Creo que a una persona con la piel un poquito menos mate, es decir, una piel mixta, creo que lo disfrutaría hermoso porque igualmente rellena poros, pero a la vez ilumina. Y en el caso mío, siento que ilumina, pero no me hidrata. Entonces, no es un primer que yo escoja, es el Professional de Benefit, en su versión Pearl. Y prefiero que se vaya. Este primer de Mina es un primer en aceite, es de estas gotitas que son como antioxidantes y cosas. La verdad es que tuve una botellita de estas, la gasté entera, y esta segunda no la gasté. Llegó hasta el punto en el que simplemente la dejé de usar, empecé a escoger otros primers, y ahora la quería usar el otro día y ya huele raro. Así que esta se va a la basura. Este, sin embargo, que es de la misma marca, también está pensado para otras pieles. Pieles más grasas, porque también matifica y suaviza. No lo he ocupado, no lo he ocupado, no lo he ocupado, nada. Entonces, antes de que esto muera, prefiero que otra persona pueda tenerlo. Ah, y aquí tengo otra base. Esta base tiene mucho, está en excelente estado, pero este tono claramente no es para mí. Es un tono muy oscuro. Y la verdad es que en un momento me compré un tono más acorde a mi piel y lo perdí. No sé dónde está. Entonces, es como un mensaje para decir, en realidad, esta base no es para ti, Ariane. 275 es el tono, porque debe estar llena. La debo haber usado tres veces con un aclarador. Ya, y aquí tengo otra base de maquillaje, que esta también se va a la basurita, porque tiene el mismo tiempo que el verdecito. Ya la súper gasté, le queda la nada y cumplió su cuota. Cumplió su tiempo dentro de mi colección. Es la 3 en 1, es una súper buena base, me gustó mucho. Y yo usaba el tono 210. Seguimos con polvos. Voy a ir en orden, porque así es más fácil encontrar los productos. Tengo este de Essence, que lo voy a sacar de mi colección, porque no lo uso. No es que esté nuevo, porque ya se le borró un poco los dibujitos que tenía. Pero era de la colección de abejitas. I wanna be my honey. Sin embargo, yo no lo compré cuando estuvo la colección disponible acá. Lo compré mucho después. Así que no es que esté vencido ni nada de eso. Está impecable este polvo, pero es un polvo matificante. Entonces lo mismo, no sé por qué me compré un polvo matificante. Sí, si mi piel es no seca. Entonces es un polvo que no escojo usar y que prefiero que otra persona lo tenga. Lo mismo me ocurre con este polvo de Vogue, que bueno, es incluso más barato. Entonces este lo voy a sacar. Uno porque tiene color y el tono es más oscuro que mi piel, me oscurece. No me queda bien y es un polvo que nunca escojo. No es un polvo malo, funciona súper bien. Pero no quiero tenerlo en mi colección porque no lo ocupo nunca. Y por lo mismo, prefiero que se lo lleve a otra persona. Tiene un aroma que no me gusta mucho. Es como talco floral. Lo bueno es que obviamente cuando lo aplicas el aroma se va, no te dura nada. Pero no lo uso y está como nuevo. Así que prefiero que otra persona lo tenga. Lo voy a regalar. El otro polvo que voy a sacar también de mi colección es este de NYX. Fijan, ni siquiera está plano. Todavía tiene relieves, es decir, le queda producto. Solo que no prefiero usarlo. Siempre opto por otros. Este, lo bonito que tiene es que no es tan matificante. Es un poquitito luminoso. Tiene como un dejo de una pequeña luz en su composición. Pero tengo otro polvo que también tiene como ese acabado, un poquito más luminoso. Pero que no tiene color. Por lo tanto, lo prefiero. Y este, prefiero que otra persona lo tenga y lo disfrute. Vamos a pasar a los bronzers. Mira que hay varios. Para partir este, que es de una colección antigua de Petricio. Este lo compré yo. Pero, fíjense que ni siquiera ha desaparecido el diseño que traía impreso. Eso quiere decir que lo he usado muy poco. Creo que el tono tampoco es mi favorito. Porque no es que sea ni naranjo, ni es que sea amarillo. Pero, no sé. No. Las veces que lo he usado, no he quedado loca como para seguirlo usando. Así que, este que está como nuevo. La idea es que pase a las manos de otra persona. Este bronceador de Vogue. Tampoco lo uso nunca. Es un polvo muy bonito. Creo que realmente es una súper buena opción. Que es muy fácil de encontrar. Es económica. Incluso, tiene un poquitito de brillo. Es bonito porque tiene dos tonos. Tú los mezclas y los puedes ocupar juntos. Y es como rubor y bronzer a la vez. Es súper bonito. Pero, no lo uso nunca. Y se está echando a perder en el cajón. Entonces, prefiero que otra persona lo tenga. Por lo tanto, ese también lo voy a regalar. Este es otro de Petricio. De una colección un poquito más reciente. De la Wonder Woman. Al menos tiene borrado adelante. Pero, no lo uso nunca. No lo uso nunca. Lo tengo ahí ocupando espacio. Y echándose a perder en el cajón. O sea, si estas cosas no las saco. En la próxima depuración. Que puede ser, no sé. Seis meses, por ejemplo. Igual se va a ir. Como que en el fondo es demorar el... Un proceso que es natural. Así que prefiero... Ahora estoy siendo muy fría. Y estoy muy orgullosa de mi comercio. Esto tiene años. Tendrá siete años quizás. Quizás ocho. Lo tengo desde antes de abrir mi canal de YouTube. Que ya tiene más de cinco años. Por lo tanto, no. No da. Lo ocupé mucho. Fíjense que el iluminador está bien hundido. La parte del contorno no tanto. Pero es un lindo, lindo, lindo dúo. Que todavía funciona. Está en buenas condiciones. Pero yo ya no lo quiero en mi colección. Por lo tanto, este se va a ir. Le agradezco mucho. Todo lo que me enseñó. Pero llevo muchísimo tiempo sin usarlo. Así que le digo adiós. Seguimos con rubores. De rubores igual tengo varios. Este, por ejemplo, es precioso. Es de Maybelline. Es un tono muy bonito. Pero he decidido también sacarlo de mi colección. Porque no lo uso. El tener de repente tantas cosas. Y que no todas te gusten. Hace que como que me genero un poco de ansiedad. Y es como, uy. ¿Y a ti cuánto te uso? ¿Y qué me voy a poner hoy día? Entonces prefiero... No te puedo decir que voy a tener menos cosas que antes. Porque igual siempre me estoy comprando maquillaje. Pero al menos son cosas que realmente deseo usar. Este ya no lo deseo usar. Es muy bonito. Muy económico. Ya. Este, por ejemplo, era una de mis joyitas. De hecho, dije no. ¿Cómo lo voy a sacar? Pero la verdad es que lo pensé. Y miren. No sé si se nota mucho el relieve. Pero está casi intacto. Es como un pavo real. Ahí se puede ver un poquito. Y está casi intacto. O sea, lo he usado muy pocas veces. Además tengo unos tonos parecidos. De hecho, se parece mucho al Joy de Rare Beauty. Que es líquido. Y que tengo ganas de disfrutarlo. Este prefiero que otra persona lo disfrute. Y bueno, es de Tarte. Es de alta rama. A pesar de que es chiquitito. Se llama Paraseal. Y yo creo que este también se va a ir. Al mercadito. Este rubor es de Vogue. Y lo voy a sacar porque nunca lo uso. Se fijan que es un tono parecido. Me gustan estos tonos. Pero parece que como que nunca opto mucho por ellos. Este está como nuevo. La verdad. Igual son productos súper económicos. Que no vale la pena vender. Así que también lo prefiero regalar. Incluso estos se pueden utilizar como sombras de ojos. Y quedan muy lindos. Pero he estado ocupando un espacio en mi colección. Que siento que puede ser perfectamente llenado por otra cosa que me agrade más. También tengo rubores en crema. Por ejemplo este. Que es muy bonito. Es como el color que está aquí. Muy bonito. Quizás un poco oscuro para mí. Pero está en excelente estado. Solamente está un poquito abollado por ahí. Pero está impeque. Miren todo lo que le queda. Bueno, nunca trajo demasiado. Pero le queda mucho aún. Y prefiero que otra persona lo disfrute. Antes de que a mí se me eche a perder. Sobre todo porque los productos en crema no duran tanto. Lo mismo me pasa con este rubor. Que es de Maybelline. Que estos no llegaron a Chile. Es un tono ideal para pieles más pálidas que la mía. Y tiene una pigmentación bajita. Es muy bonito. Es mate. Pero lo he usado creo que una vez. Dos quizás. Ya. Este se va. Porque más o menos lo mismo. Es muy clarito para mí. Apenas se me ve. Creo que es para una persona mucho más pálida. Porque a mí como que con las pecas se me oculta. De hecho tengo en mente una amiga. Que creo que le va a quedar muy bonito. Así que prefiero regalárselo a ella. Y que lo disfrute. Yo tengo otro tono que es precioso. Que de hecho es luminoso. Este es mate. Este se llama Snago. Y es muy lindo como les digo. Para pieles que son más claritas que yo. Miren. Se me había olvidado mostrar este bronzer and stick. O contour stick. Y este se va a la basura. Me da una pena. Porque lo compré. Me costó dinero. No son tan baratos. De hecho miren todo lo que le queda. Y eso que lo corté. Pero miren como está de horrendo. Vamos a esperar que esto se vea. Tiene unos granos. De hecho lo corté. Y los granos están en todo el producto. Me vino fallado. Lo pedí que me lo devolvieran el dinero. Pero lo volví a comprar. Y me salió igual. Y dije ya. Si no es para tanto. Y quizás con el uso. No. O sea. Me da un asco usarlo. No opto por él nunca. Y de verdad que ahora sí que se va a la basura. Porque ya también se me pasó. Es que la bolsa es muy grande. Se me pasó este primer de Mina. Que imagínense que este. Este es el modelo previo a este. O sea. Lo tengo hace mucho tiempo. Lo ocupé mucho. Pero sin embargo le queda harto. Pero esto está malo, malo, malo. Ya. No huele mal ni nada. Pero me da pánico seguirlo usando en la piel. Miedo de cualquier otra persona. Porque como les decía. Es mucho riesgo. Me puede irritar. Me puede infectar. Me pueden salir granitos. Y no quiero eso. Así que lo abandono. Pero es un gran primer. Ahora es rosado. Revitalizing Primer de Mina. Me gustó mucho. Y ahora voy a pasar a los iluminadores. Porque fíjate que tengo varios. Voy a partir con los que se van. Así es mucho más rápido. Este lo tengo hace muchísimo tiempo en Master Stick. Es muy bonito. Miren como brilla. Es muy bonito de Maybelline. Pero tiene demasiado tiempo. Así que no lo alcancé a terminar. Y siento que ya cumplió su misión conmigo. Era el número 100. Lo ocupé mucho. Grabé muchos videos con él. Y lo ocupé muchísimo. Este también de NYX. Bueno este sí está casi acabado. Y es un iluminador como oscuro. Como bronceado. De hecho ya no viene en este mismo empaque. También es muy muy antiguo. Y lo ocupé harto. Como un todo en uno. Sobre todo en el verano. Era como muy fácil ocuparlo. Aparte se seca y queda súper fijo. Pero ya también cumplió su cuota. Y le queda la nada. Así que prefiero desecharlo. Se llama Liquid Illuminator de los Born to Glow de NYX. Ya. Miren por ejemplo. Este está casi nuevo dentro de mi colección. Y es de L.A. Girl. Se llama Glowing Up Highlighting Jelly. Es muy bonito. Miren. Es una gelatinita. Y tiene unos destellitos morados. Otros azulitos. Otros rosaditos. Ahí se aprecia un poquitito el color. Pero es muy lindo. Solo que yo no lo uso. Me di cuenta que en realidad era como demasiado para mí. Para mi día a día. Esto la verdad es que no era un iluminador. Sino que es una sombra de Vogue. Muy bonita. Pero nunca tiro por ella. La usé como iluminador varias veces. Pero la verdad es que no la prefiero. Y prefiero regalar todas estas cositas a alguien que las pueda disfrutar. Mucho más que yo. Esto era una colección de ensueño. Los amé mucho tiempo. Pero hace demasiado que no los uso. Y de hecho los usé muy poco. A pesar de que me encantaban. Este era una pelea conseguirlo. Que es el Lavender Steel. Un iluminador rosado, lila. Muy lindo. Lo mismo los otros dos tonos. Que es el Twilight Tint. Que es un tono muy frío. Como un celeste medio verdoso. Muy bonito. Y este otro que lo compacté. El Snow Rose. Porque se me quebró. De hecho el empaque está como a medio morir saltando. Pero igual prefiero que otra persona pueda disfrutarlos. Esos tres. Muy lindos. Junto con este que es precioso. Pero que no le ocupé nada. De esta miniatura de NYX. Muy bonito también. El otro iluminador que tengo es este. Este lo tengo hace muy poco tiempo. Y o sea es de Red Beauty. Jamás pensé que me iba a deshacer. De algo que es de alta gama. Y ya la la. La verdad es que el iluminador es bien bonito. Es este. Y en este caso por este no tiro mucho. Porque el color creo que es demasiado demasiado cálido para mí. Pero a una persona un poquito más fronciada. O a una persona de una piel más cálida. Le va a quedar hermoso. Por último este bebecito es de Benefit. Y la verdad es que no lo uso en nada. También voy a optar por pasárselo a alguien que le gusta el maquillaje más natural. Porque es muy lindo este whatsapp. Pero es naturalito. Y yo si me voy a poner el iluminador. Creo que brille mucho. No es como para mí. Continúo con correctores. Tengo estos tres de los erasers de Maybelline. Y si bien están bastante gastaditos. También tienen mucho tiempo. O sea los usé harto. Pero ya cumplieron su cuota. Y por un tema de higiene. Prefiero ya deshacerme de ellos. Así que lo sacamos de la colección. Y así también quitamos ruido visual de la colección. Lo cual me hace muy feliz. Este otro es de Vogue. Y es un corrector en barra. La verdad es que muy pocas veces lo utilicé. Me gustaba mucho usarlo como para el contorno de nariz. Ahí lo use varias veces. Pero no lo es suficiente. Y como no tiene una textura tan sequita. Siento que me genera esa inseguridad de que se mueve. Así que prefiero regalárselo a otra persona que no tenga corrector. Y que desee tener un corrector. Primer de sombras. Solo tengo esta para sacar. La verdad es que los primer de sombras de ojos duran muchísimo. Y este lo tuve hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero cambió el aroma. Esa es una señal de cuando tu maquillaje ya no. Bueno, cambió el aroma. La textura sigue funcionando. Pero prefiero ya quitarlo. Además tengo un repuesto, uno chiquitito. Que me va a durar mucho tiempo más. Y tengo otros primers. Y prefiero decirle adiós. Pero lo súper recomiendo este primer de Urban Decay. Que se llama Eyeshadow Primer Potion. Este es original. Porque hay unos que tienen color. Hay otros que tienen brillo. Este es como el normal. El básico. Y es súper, súper, súper bueno. Sobre todo para párpados grasos o párpados que le cuesta agarrar la sombra. Y ese ya cumplió su cota también. Ya, máscara de pestañas. Voy a sacar tres. La primera es esta. Que ya siento que tiene mucho tiempo. Y tiene mal olor. Es de la marca Petricio. Y es la Big Volume. Tiene un bonito efecto. Es una bonita máscara de pestañas. De hecho, en estricto rigor. Debería ser igual a la que estoy usando ahora. Que también es una Big Volume. Pero de una edición nueva. Esta era la Cannabis. Yo no encuentro ni siquiera lindo el empaque. Es como que me llama la atención. Pero solo eso. Es una buena máscara de pestañas como para el día a día. Siento que no deja un volumen exagerado. Como para una ocasión especial. Como al menos a mí me gusta. Y para el día a día. Súper bonita. Y es económica. Y es chilena. La pueden encontrar fácilmente. La otra es esta de Maybelline. Maybelline. Que ya también tiene su tiempo. Esta era de la colección Marvel. Y es básicamente la colosal de toda la vida. Es una hermosa máscara de pestañas. Creo que es muy buena. Pero esta ya comenzó a oler mal. Así que la saco. Si no, la seguiré usando. Ya. Y esta la voy a sacar. Porque me di cuenta que me cuesta aplicarla. Como que es muy delicada. Como que es muy poquito el efecto que deja. También es una máscara que no les puedo recomendar mucho. Porque no la encontramos acá en Chile. Yo la compré a través de una página web. Que el servicio fue horrendo. Así que ni siquiera se los recomiendo. Y no es mi máscara favorita. No siento que me deje un volumen fácil. Ni rápido. Ni que me la superdefina. Como que siento que no me aporta mucho. Así que prefiero sacarla. Saqué también brochas. Algunas más que estas. Pero las otras las seleccioné para regalárselas a mi mami. Porque ya no se compra brochas. Entonces prefiero yo regalarles brochas que son buenas. Pero que yo ya no uso. O nuevas por supuesto. Que también lo hago. Y estas brochas como que. Estoy como en amistad con ellas. Como que no las quiero. Entonces prefiero no tenerlas. Por ejemplo. Estas de Catriz son bacanes. Pero no las uso nunca. Por ejemplo. Esta es súper buena. Bueno. Es una brocha para las cejas. Pero también sirve para delinear. Y también sirve para hacer el contorno en la nariz. Es perfecta. Solo que no la uso. Escojo otras. Así que. Esta sirve para aplicar sombras básicamente. Es bonita. Y bueno. Estas dos. Esta sirve para el contorno. Idealmente en crema. Perfecto. Porque miren la forma que tiene. Pero yo no escojo usarla. Y esta es como una brocha multipropósito. Que es de NYX. Estas brochas son caras. Pero esta no la uso. Siento que no sé. Quizás es como para coberturas más altas. Miren. Es bonita para el. Sirve para. El corrector. Sirve para la base. Para el rubor en crema. Para productos en crema la recomendaría yo. Porque es estupidita y lisita. Muestro este empaquito. Que es de un spray de maquillaje de NYX. Que tiene un acabado luminoso. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Me encantaba. Y este todavía existe. Todavía lo venden. Tengo otros sprays. Entonces no lo voy a comprar. Pero. Siento que. Siempre lo disfruté mucho. Y se acabó. Así que se va. Por ejemplo. Este lápiz de ceja. Es ideal para pelo colorín. Así que se lo voy a regalar a mi mami. Este cabrao. Es una pomada. La verdad es que. Lo usé muy poco. Lo usé. Lo usé harto. Pero hace mucho que no lo uso. Y ya tiene muchísimo tiempo. Así que se va. No soy muy propensa a usar pomada. Sabéis como que me da lata. Prefiero usar el lápiz. Prefiero usar mascarita rapidita. Para cejas. Este lápiz de cejas. Lo voy a botar también. Porque tiene mucho tiempo. Y la verdad es que no le encuentro mucha utilidad. He visto gente que lo usa. Pero encuentro que no. Aparte que es un color muy rosado. Debería ser más beige. Se supone que es para darle como. Ponértelo aquí. Y hacer que la ceja como visualmente se vea más alta. Pero eso también lo puedes hacer con sombra. Y no lo uso nunca. O sea. Creo que jamás le he sacado punta. Estas eran sombritas para las cejas. De la marca Natura. Bueno. Esta es una pomada. O sea. Como un gel. Y está asqueroso. Y la verdad es que los colores. Siento que son como un poco nada. La usé poco. Está súper poco usada. Venía con su brochita y todo. Pero no es un producto que yo recomiende. Lo usé muy pocas veces. Y tiene mucho tiempo. Así que también se va. Uy. Qué alivio. Qué alivio. Por último. Este fue una desilusión. Pero horrenda. Asquerosa. Es de Clean Color. Se llama Brows for Days. Y es un lápiz. Que dice que es waterproof. Para las cejas. Que tiene estas puntitas. Como de. Para hacer rayitas. Cierto. Pero miren. O sea. Si yo lo cargo. Claro. Raya. Yo no voy a hacer eso en mi ceja. Si yo quiero aplicar con las puntitas. Nada. 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 Como que funcionó un par de días. Y murió. Traté de arreglarlo. Lo he presionado. Pero no. Lo compré. Y siento que no valió nada la pena. Así que no lo recomiendo. Nada. Lo usé tres veces. Y lo estoy sacando de mi colección. Con mucha rabia. Ya. Me quedan menos cosas. Y cosas más chiquitas. Lo primero que veo aquí. Que es como fácil. Son estas tres sombras. En stick. En crema. Muy bonitas. Pero que nunca. No. Si las usé. Pero las usé muy poco. Se acuerdan del tiempo de los NYX Face Awards. Cuando yo participé. Y avancé. Y me regalaron muchas cosas. Ya. Son de ese tiempo. Y la verdad es que están buenas. Ni siquiera huelen mal. Pero no. No las usé. Y tienen muchísimo tiempo. Tenía estos tres colores. Así que fácilmente. Les digo adiós. Súper fácil decirles adiós. Vamos con los delineadores. Mira. Hay algunos que están para agotar. Y otros que están pero nuevos. Por ejemplo. Este. Tiene súper poco uso. Pero la verdad es que. No me hace feliz. Siento que es un súper buen delineador. Pero que yo tengo otros que. Me gustan muchísimo más. Miren qué bonitos. Los trazos que hace. Puedo hacer trazos finos. Y trazos gruesos. Así que está perfectamente para que. Yo se lo regale a alguien. Pero para mí. No me gusta. De hecho creo que se lo va a llevar a mi mami. Ya. Este tampoco es de los que yo súper prefiera. Cuando salió. Lo encontré bacán. Pero ahora que salió el nuevo. De la línea Resist. Que es como plumón. Siento que es mucho más fácil de usar. Este es líquido. Pero bien bonito. Pero. Como que ya no soy de usar estos delineadores líquidos. Así que este que está en buen estado. Prefiero regalarlo. Igual que este. Que tampoco opto nunca por usarlo. Porque tiene el mismo formato. Pero que es de súper buena calidad. De hecho este. Siento que está. Más nuevo que el otro. Así que mejor voy a regalar este. Y este otro voy a botarlo. Porque además de ser súper barato. Igual tiene tiempo. Así que. Prefiero sacarlo. Esto también fue fácil sacarlo. Porque. Son un asco básicamente. En algún momento me compré estos lápices de Beauty Creations. Me compré dos tonos. De los. Neón. Se secaron en nada. No los pude ocupar básicamente. Y mucha gente dijo. Sí. Es que la fórmula es mala. Chucha. Ya. Después. Ah no. Es que ahora salieron los pastels. Los pastels tienen mejor fórmula. Ok. Los tuve. La verdad es que nunca tiré a usarlos. Miren. Qué asco. Esto es una pasta. No sé si se nota. Miren cómo sale. Pastoso. Horrendo. Están secos. Además. No lo usé casi nada. Pero está seco esto. No. Por favor. No se compren estos lápices de Beauty Creations. Estos delineadores líquidos. Pero están. Horrendos. Los neón y los pasteles. Todos. Estos por ejemplo. Los voy a regalar. Porque son bien bonitos. Pero tienen harto tiempo. Yo de hecho me dejé los otros tonos que tengo. Este rosadito brillante. Y este moradito metálico. Súper lindos. Pero que yo no los uso hace mucho. Me dejé. De esos metálicos por ejemplo. Me dejé uno que es. Como un color medio topo. Otro que es un color acero. Bien lindos. Pero esos no los usaba nunca. Estos también están impecables. Son de estos como colores. Muy muy pastel. Miren. Un tono rosa y un tono lila. Son mate. Son súper bonitos. Pero la verdad es que no los uso. Estos otros. Que o no los uso. O les tengo un reemplazo. Porque. Miren. Estos tres son de DBS. Y este es de Rimmel. Este lápiz es hermoso. Es perfecto de hecho para ser. De hecho no me lo voy a sacar. Perdón. Esto es lo único que voy a devolver. Tengo un color que es igual. Pero siento que este es incluso más cremoso que el de Urban Decay. Y me encanta. Así que no. No. Porque sirve hermoso para ser smoky. Estos tres por ejemplo son de DBS. Y de verdad yo creo que estos dos ni siquiera los he usado. Y este sí alguna vez. Pero también tengo un color muy parecido a este. En Urban Decay. Y son muy lindos. Me da una pena venderlos. Porque están como nuevos. Y son así. Son súper cremositos. Pigmentan súper bien. Ya. Y estos dos son delineadores sombras en crema en realidad. Son de Urban Decay. Los tengo hace súper poquito. Hace un par de meses. Nada. 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 Pero la verdad es que no los uso. Son muy bonitos. Este es el. De hecho estos venían en. Como en set separado. Este venía con un café oscuro. Y este venía con un tono nude. Y yo compré los dos sets. Le regalé esos otros dos a mi hermana. Ella dice que le gustan. Pero yo no tiro a por ellos. Ay miren traen sacapunta. No había cachado. Traen sacapunta atrás. Son súper bonitos. Pero no los uso. Así de simple. No los uso. Y prefiero que otra persona los pueda tener. Haberme dado cuenta rápido. Antes de tenerlos ocupando espacio. Es mi colección. Así de simple. Porque no los uso. Ya. Y de labiales. Hice una depuración rápida. Porque la verdad es que tengo muchos labiales que depurar. Muchos. Pero eso es casi para un video aparte. Y prefiero sacar estos que el otro día como que vi entre que me molestaban. Sé que están muy añejos. O no los uso. O que me di cuenta que estaban vencidos. Y me dio mucha pena. Por ejemplo. Este. Es el tono Ex Girlfriend de Urban Decay. Maravilloso estos labiales. Pero ya. Este está hecho mierda. Este está hecho mierda. Entonces no me gusta usarlo. Porque siento que se va a romper. Es un bonito bálsamo. Pero tengo otros similares. Miren. Ah. Y está roto acá también. O sea. Se murió. Se murió. Se murió. Y. Con el dolor de mi alma. Le digo a Dios. Estos labiales son maravillosos. Este labial lo tengo hace mucho tiempo. Pero le salieron igual unos granitos. Siento que no lo aproveché lo suficiente. Pero es hermoso. Es como un bálsamo rojo. Precioso. 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 De hecho es un rojo medio fucsia. Incluso creo que este me lo volvería a comprar. Pero. Si que fuera de larga duración. Como una tinta. Si quiero. Quiero una tinta roja. Que se fije un poquito más en el labio. Pero que tenga este acabado así. Luminoso. Al menos al principio de la aplicación. Este es el Sheer F Bomb. De Urban Decay. Lo amé mucho. Me hizo muy feliz. De hecho también lo tengo de antes de empezar mi canal. O sea. Me lo utilé demasiado tiempo. Y. No lo pude terminar. Este bálsamo. Me gusta mucho. Pero también se me rompió. Y me da asco usarlo cuando está así. Miren. Guacala. Está hecho mierda. Pero es un súper buen bálsamo de labios. Estos de Vogue. Se los puedo recomendar. Porque creo que son súper buenos. Y estos. Están antiguos. Tienen mucho tiempo. Por ejemplo. Este labial líquido de Palladio. Muy lindo. Pero también siento que el olor ya cambió. El tono es precioso. Es como un nude. Medio malva. Pero un poquito oscuro. Pero un poquito oscuro. Muy bonito. Y se llama. De los Velvet Matte. Raw Silk. Raw. 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 Raw Silk. Este. Fue un súper favorito. Mucho tiempo. De los. Liquid Sweat. De NYX. Soft Spoken. Todo el mundo lo amaba. Este es un poquito más cálido. Fíjense. Aquí está. Súper lindo. Me encantaba. Pero ya no huele bien. Y tiene demasiado tiempo. Así que también fue como fácil sacarlo. Este no es que esté tan viejo yo creo. Pero igual ya tiene mucho tiempo abierto. Y lo odio. Es un gloss. Fucsia. Que dije. Ay que bonito. Que bonito. Pero. Es pegajoso. Como que mancha. Como que dejo el labio así. Como que fuera chicle derretido. No me gusta. La verdad es que el color es muy lindo. Pero el acabado no me gusta. Porque es como un glossy denso. Que nunca me hizo feliz. Y este fue el labial en mousse. Que me regalaron de Urban Decay. Hace mucho tiempo. Y que nunca lo usé como un labial en mousse. Yo lo usaba como un rubor en crema. Pero la verdad es que tengo otro rubor en crema. Que sí son rubores en crema. Y. Esto tiene mucho tiempo. Está rara igual la textura. Así que. Se va. Y sí. Eso era todo. Ay me cansé. Era muchas cosas. Fue un video largo. Traté de hablar rápido. Traté de no demorarme demasiado. Y espero que haya sido entretenido para ustedes. Espero. Espero. De verdad. Espero que sí. Así que nada. Les mando un beso muy grande. Muchas gracias por acompañarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!